La banda es tan loca, como esta no hay otra Y a todos los tibes de todo vamos a matar Pídeme la luz de la banda de él, pídeme que te lo salientaré La banda es tan loca, como esta no hay otra La banda es tan loca, como esta no hay otra Y a todos los tibes de todo vamos a matar Pídeme la luz de la banda de él, pídeme que te lo salientaré La banda es tan loca, como esta no hay otra Enfermedad